Luego de haberlo prometido dos veces en el mismo día, llega por fin el video donde explicaré sobre la historia de Sasha y el paralelismo que vendrá del cómic en el capítulo número 14 y 16 de la temporada número 7. Antes de comenzar, obviamente hay que decir que habrá material del cómic aquí, específicamente del 114 hacia adelante, así que si no lo has leído o no quieres saber lo que va a pasar, te recomiendo no ver este video. Sin embargo, todo lo que está aquí son teorías mías sobre lo que puede pasar basándonos en el material que ya tenemos, así que están advertidos. Y por cierto, también para todos quienes dicen que me gusta que todo sea como en el cómic, que es básicamente como una etiqueta que me he ganado por hablar de The Walking Dead, les tengo que decir que no, yo apoyo los cambios en la serie de televisión, pero mayormente la serie se basa mucho un montón en el cómic. Y si hace eso, obviamente todas mis predicciones van a ser basados en el material original, es lo lógico, ¿no? Porque es lo que más posiblemente, o más probablemente como le quieran decir, pueda venir en el siguiente capítulo. Pero en fin, comencemos. En el final del capítulo 14, hemos visto que Sasha terminó en el santuario porque intentaba matar a Negan. Y creo que en este punto todos tenemos una idea sobre lo que puede venir a pasar, pero aún así es un tanto confuso. Voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda, así que vamos. Para aquellos quienes no han leído el cómic, hay un momento en donde un personaje queda atrapado en el santuario y es Holly. Lo que pasa es que en el inicio de la guerra, Rick elabora un plan que consiste en atraer a muchos caminantes al santuario para así debilitar al grupo de Negan. Para que este plan funcione, tienen que cumplirse dos cosas. Primero, tienen que hacer un montón de ruido que consiguen fácilmente disparando y hablando en voz alta con Negan. Obviamente esto para atraer a los caminantes de los alrededores. Y segundo, tienen que romper las rejas de la comunidad para que así dichos caminantes tengan una entrada al santuario o al menos a la parte interior dentro de la reja y que no sean tan fáciles de matar. Aquí es donde Rick se ofrece en ser quien tome un auto y se estrelle contra la reja del santuario para así dejar entrar a los caminantes, ya que según él Negan no puede matarlo. Pero justo cuando va a hacerlo, aparece Holly, golpea a Rick, toma el auto y lo hace ella misma. Termina rompiendo las rejas de la comunidad así que los caminantes pueden ingresar, pero al mismo tiempo se estrella contra una pared, lo cual la pone en un momento muy delicado. Y obviamente aquí es cuando los salvadores aprovechan para meterla dentro del santuario. Que mal sonó esa por favor. Obviamente esta parte no puede ser representada en los siguientes episodios, ya que en el cómic estaban dentro de una guerra cuando pasó esto. Mira que en la serie de televisión aún no empieza. Obviamente en la serie ha sido cambiado, pero podemos ver que el resultado es más o menos el mismo, ahora les explicaré. Como paréntesis, por cierto, Holly es un personaje del cómic que tuvo su aparición en la serie. Solo que murió en el capítulo número 2 de la temporada número 6, atacada por los lobos en una escena muy pobre para un personaje medianamente importante en el cómic. En la historia original fue la persona por la cual Abraham dejó a Rosita, justamente como pasó con Sasha en la serie de televisión. Luego de esto, en el cómic, Abraham muere de un disparo de Dwight, básicamente como fue la muerte de Denise en la temporada número 6. Y es desde aquí donde Holly busca venganza contra los salvadores, muy parecido a lo que está pasando con Sasha ahora mismo. Ahora sí, volviendo a la historia del cómic. Una vez ese personaje está dentro de la comunidad, Negan decide mantenerla con vida, ya que creyó que era la pareja de Rick, Andrea. Pero luego Holly revela que no lo es, así que la encierran en un lugar para pensar en qué hacer con ella. Eso es lo que podría venir en el capítulo número 15, porque pongámonos a pensar. En el cómic, Negan confundió a Holly con Andrea. Ambas son caucásicas o blancas, como le quieran decir, y además son rubias. La única diferencia entre los personajes es que Holly tiene el pelo más corto, mientras que Andrea lo tiene más largo. Podemos comparar esto con la serie de televisión. Negan puede confundir a Sasha con Michonne, ya que ambas son afroamericanas, y además de eso tiene el cabello ondulado. La única diferencia, otra vez, entre ellas dos, es que una lleva el pelo amarrado, o sea Sasha, y la otra lo lleva suelto. Creo que es evidente el paralelismo que puede pasar aquí, pero aún así no es necesario para seguir con la trama. O sea que puede o no puede pasar en el siguiente episodio y no cambiaría nada. Una vez Negan encierra a Holly, hay una escena bastante desagradable, y es de un intento de violación. Sí, el cómic trata esas cosas, y espero que la serie de televisión también lo haga, porque con la censura sería un poco difícil. Un salvador llamado David, que por cierto existe en la serie de televisión, y es este, el que molestó a Enid en el capítulo número 4. Él entra a la celda e intenta abusar de Holly, y es aquí donde aparece Negan, y viendo con asco todo lo que intentaba hacer el personaje, habla con David para luego matarlo. Porque la violencia sexual, y esto es algo muy importante para el personaje, está prohibida y es repudiada por Negan. Y obviamente, él al ser el que pone las normas, hace que esto esté prohibido dentro del santuario. Probablemente, si es que vamos a ver la escena, será introducida en el capítulo número 15, incluso puede que este episodio termine con la muerte de David. Ya que probablemente la historia de Sasha en este capítulo va a ser dentro del santuario. Unos cuantos cómics más adelante, descubrimos que los salvadores lograron acabar con los caminantes del santuario, y ahora están en Alexandria. Negan intenta hablar con Rick, y usa a Holly para ganar su confianza. Rick obviamente la deja entrar, y justo cuando Denise le quita la bolsa de la cabeza, ¡BAM! resulta que estaba sonificada, y la muerde en el brazo. Luego de esto, Heath corre a intentar salvar a su novia, sí, en el cómic he de sacó a Denise. Pero antes de que se dé cuenta, ¡BAM! otra vez, una explosión le quita la pierna. Y obviamente, luego de esto viene mucha más guerra, más disparo, bla 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 bla, y al final Heath sobrevive y Denise muere. Recordemos que hasta este punto del cómic, hasta el número ciento sesenta y tantos que estamos ahora, Heath sigue vivo con una sola pierna. Esta es la parte más difícil de pasar a la serie de televisión, ya que Denise está muerta y Heath está desaparecido, por lo cual sería imposible que esto sea cien por ciento igual. Sin embargo, la principal idea, que es la de Sasha zombificada, creo que se va a mantener. Si es que muerde alguien, creo que será un personaje sin relevancia, quizás algún Alexandrino por ahí aleatorio. Y por la parte de la pierna perdida, no creo que suceda, puesto que es más difícil hacer esto en la serie de televisión, hacer que un personaje pierda la pierna, que lo es en el cómic. Es la misma razón por la cual Rick aún conserva su mano, porque cuesta demasiado quitarle una extremidad a un personaje dentro de la serie. Como pueden ver, el tema de Sasha es muy complejo, de hecho les pondré aquí todo el guión que he escrito para este video, pero es más o menos una idea de lo que podría pasar en el final de temporada y el capítulo número quince. Y si se ponen a pensar, tiene todo el sentido del mundo por las razones que les dije anteriormente. Obviamente, si es que Sasha va a tomar el lugar de Holly en el cómic, esto va a ser que en el futuro, cuando lleguemos a la guerra contra Negan, cuando tendría que pasar esta escena en la serie de televisión, todo va a ser completamente distinto. Así que tiene el potencial de cambiar todos los acontecimientos que sabemos que pasan en el cómic. En la serie de televisión, obviamente, cuando hagan ese cambio, todo va a ser diferente. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video explicativo y un tanto también de teorías y predicciones. Si es así, por favor, olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudará muchísimo. Y no olviden comentarme su opinión sobre ese tema, sobre si piensan que esto puede pasar con Sasha, si tengo razón, o si piensan que la historia irá por otra dirección, también puede ser posible. Un saludo para un canal de letras de raps, para Nacho Trailers, para Dana Vera y para CJ7Cool. Como siempre les digo, no olviden suscribirse a este canal y suscribirse otra vez con la campanita para ver muchos nuevos videos de Joaquín de Español. Aquí chicos, la que tengan un buen día.